¡Muy bien! Seguimos haciendo sin filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Conversamos de la familia, de los distintos tipos de familia, de cómo debiera estar consignada en la Constitución este concepto. Nos quedamos hablando, ¿no? Si son, si es la familia, si son las familias. Carol Espinaza, candidata por el Distrito 12, decía que no, que no había para qué sumar esa S. Rodrigo Mallea, candidato por el Distrito 9, dice que sí, que es importante a lo mejor sumar esa S. Y varias cosas más que hemos compartido durante los dos bloques anteriores. Quiero que los panelistas, que entiendo que hicieron la tarea, estudiaron en su casa y todo aquello, hagan las preguntas que prepararon y que traen escritas en el día de hoy, por favor. Yo voy al hueso. Se voy al hueso. Se voy al hueso. A ver, ¿va a ir al hueso? Para avanzar, para avanzar un poco. A ver. Desde el año 2015 tenemos acuerdo de Unión Civil. ¿Creen que eso fue suficiente o deberíamos seguir avanzando en llegar a un matrimonio igualitario? Directamente. Ahí para que se pronuncie un bloque. Solo una aclaración. El acuerdo de Unión Civil, el 80% de los usuarios del acuerdo de Unión Civil ha sido heterosexual. O sea, no se cumplió mucho. Pero es un dato. Es un dato de la causa. Sí, por eso, pero no es menor ponerlo en el tapete. A ver, Carol. Sí, yo creo que la institución del matrimonio está definida a través de la historia y de los principios de la sociedad y que no tiene que ver un matrimonio igualitario. Yo creo que se tiene que mantener el matrimonio como está definido hasta ahora y como lo ha definido la historia, la sociedad, la historia de la sociedad, como está definido a nivel mundial también, que es el matrimonio entre hombre y mujer. Eso creo yo. Sí, yo creo que en la historia no partimos que la gente iba a las cuevas y se casaban. No es parte de toda nuestra historia, ¿cierto? Es una cuestión occidental, cultural, colonial, ¿cierto? Que fue ya desarrollándose a nivel con la historia y los años. Yo creo que finalmente acá hay dos problemas. Lo primero es esta resistencia a ampliar la figura de matrimonio porque el matrimonio parece ser un patrimonio único de heterosexuales. Eso es el primer problema. Y el segundo es que como no quieren ampliarlo, generan una unión específica para las personas LGBT, ¿cierto? Para la diversidad sexual y uno que reservan su privilegio como único acceso al matrimonio a las personas heterosexuales. Entonces yo creo que eventualmente eso también es una discriminación. No los queremos compartiendo en la misma institución que nosotros. Queremos una aparte y ellos por su lado. Yo me quiero cambiar un poquito de tema. Como para salir de este ya está como un poco trillado. ¿Cómo? Si acabamos de plantearlo. Lo acabas de plantearlo. Hace un minuto lo planteó. Sí, sí, pero quiero preguntar porque estamos hablando de la familia como que la familia estuviera súper protegida y bullante. Y yo veo que la familia realmente no está tan protegida. No sé, le quería preguntar a Carol y a Rodrigo si le interesa. ¿Cómo ven las políticas de Estado en cuanto a fortalecer familia? Políticas de Estado que a lo mejor obviamente no van a estar en la Constitución. Pero en el fondo desde ahí se rigen todas las leyes que vienen después, ¿cierto? Desde asegurar colegios que estén cerca de los hijos, desde trabajo en la casa, desde cualquier cosa que en el fondo sea una política de Estado que apoya a la familia. ¿Cómo lo ves tú y cómo podría influir la Constitución en eso? Sí, bueno, a decir que yo llevo 10 años trabajando con niños vulnerables y con familias a lo largo de Chile a través de 10 mesas de trabajo que nosotros tenemos como organización social. Y hay deficiencia muy notable en el tema de familia. Por eso que en parte mi eslogan es defender la familia, entendiendo que es el núcleo primordial de la sociedad, porque hay muchas situaciones. Por ejemplo, yo soy profesional, yo tuve que dejar de trabajar porque el sistema no me permitía a mí trabajar y ganar lo suficiente para poder tener ayuda en el cuidado de mis hijos, por ejemplo. Yo veo que otros países se trabajan por horas, que las mamás pueden trabajar mediodía o cuatro horas o hasta cierto, digamos, horario y después dedicarse a la familia, a los hijos. Y lamentablemente en este país no se ha podido, no es así. No ha habido una preocupación de Estado así como tan fortalecimiento. He estado en varias discusiones de mucho antes, de años antes, viendo este tema futuro que se podía venir y la verdad es que la familia ni siquiera la ponen. Entonces hemos tenido nosotros que levantar una voz y decir, ojo, la familia tiene que ser el rol fundamental y los padres acá también cumplen un rol fundamental donde muchos no pueden cumplir su rol de padres hacia los hijos, porque justamente el sistema no les permite cumplir ese rol con horarios extenuantes de trabajo y que no pueden finalmente cumplir, lo llegan simplemente. Y los hijos hoy creo que están siendo cuidados por terceras personas que a veces ni siquiera son parientes, no es la abuela, son terceras personas o terceras instituciones que toman a estos niños, pero no es porque los padres no quieran, es porque no pueden, porque tienen que ambos producir para poder subsistir. Yo creo que ahí hay un problema de fondo grande y hay que tratar. Irina Caramá. Sí, me encanta esta intervención que acaba de hacer, Carol, porque al igual que cuando hablábamos con la invitada que trabajaba con hijos no abortados, por así decirlo, es el momento en el que todos se acuerdan de los derechos sociales y de lo desigual que es la sociedad y que habría que cambiar algo estructuralmente. Yo creo que la familia es tan pilar justamente porque es un punto de intersección de todos los problemas de la sociedad. O sea, no es como que sea sacra en sí misma, sino que es una perfecta muestra, diversa, por cierto, pero siempre muestra respecto de aquello que en la sociedad está fallando. Y por ende, cuando hablamos de proteger a la familia, yo diría, protejamos a todas las personas que viven en este país con derechos sociales garantizados en la Constitución. Entonces le quiero hacer una pregunta, Carol. ¿Cuán lejos quiere llegar para restringir los derechos de las personas? Porque yo la he visto haciendo activismo para restringir, cierto, las diversidades y que no merecen los mismos derechos que todas las otras personas. Las familias sí, las personas diversas no. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vivimos en familia, Irina. Pero le hice una pregunta a ella por su trayectoria. Sí, de restringir, dices tú. Lo que pasa es que yo creo, en realidad, por la experiencia que yo tengo, si tú me preguntas, porque lo bueno del debate es que nos presentamos y lo bueno de la Constitución que se va a hacer, cierto, es que presentamos distintas posturas. Y yo sí, yo soy conservadora. Yo creo en la familia, yo creo en el matrimonio, yo creo... Nosotros cuando nos presentamos, si tú te refieres a alguna intervención, tal vez ahí en la ley de adopción, por ejemplo, que estuve con Rolando Jiménez, bueno, efectivamente, nosotros al trabajar en la calle con niños de distintas condiciones, hemos intervenido y hemos apoyado a las familias. Familias que tienen irregularidades, porque la abuela los tiene que cuidar, porque el joven, el padre está en la cárcel y la mamá es drogadicta, por ejemplo. Y ahí no hay políticas de ayuda ni de apoyo a las familias. Y cuando nosotros hemos intervenido, sin recibir dineros del Estado ni de empresarios, sino que por voluntad propia, hemos ayudado a que esa familia se restaure y que el niño pueda estar en un hogar mejor, feliz y muy bien cuidado. Desde ese punto de vista, cuando nosotros hicimos un levantamiento para los niños que están en condición susceptible de ser adoptados, nos dimos cuenta que había más matrimonios dispuestos a adoptar que niños en situación de adopción. Entonces, ¿por qué no pueden estos matrimonios, digamos, que hay muchos más que los niños en situación de adopción, tener la posibilidad de adoptar? Entonces, ahí también pudimos intervenir y decirle a los diputados en ese minuto que hay muchas falencias en esta ley, justamente, que tienen que ver con el no acceso de matrimonios que puedan adoptar estos niños. Cuando hablas de matrimonios, hablas de, bueno, por supuesto, de matrimonios de familias heteroparentales. Sí, porque si me preguntas a mí, yo creo que ambos cumplen un rol que complementa al niño y que le puede, y no digo que los otros no, pero si me preguntas qué es lo mejor, para ti, para mí lo mejor es eso. Y yo estoy siendo honesta, para mí lo mejor es que un niño tenga a su papá, a su mamá, que creo que ambos aportan condiciones, no sé, cosas emocionales, cosas que pueden complementar al niño. Pero no es que denote lo otro. ¿Por qué es lo mejor un hombre y una mujer? No sé, no entiendo. Porque el hombre y la mujer no son iguales. Cada uno tiene un ordenamiento neuronal distinto, tiene hormonas diferentes, tiene una mirada de la vida diferente. Pero yo te veo a ti, la veo a ella y veo a dos personas distintas. Los hombres son de Beno, las mujeres son de Marte, no sé, tienen distintas. Como si está un libro, ahí sacó un libro. Entonces, yo creo que ambos complementan. La mirada del mundo. Y yo creo que cuando tú entablas una relación, ¿cierto? Estoy hablando de un concepto conservador y tradicional. Tú te enamoras, tienes tus hijos, son tus hijos. No digo que no se pueda adoptar, pero la experiencia que nosotros tenemos en la práctica es que los niños, cuando nosotros restituimos su hogar, que es conformado por el papá y la mamá, tienen un mejor crecimiento. Es como más complementario, más integral, podría decirlo. No denosto lo otro, ¿me entiendes? Pero si me preguntan a mí, yo creo que eso es fundamental y habría que fortalecer esa área. Francisco Rego. Primero, primero tengo que reconocerte tu valentía en tener una postura sumamente clara, porque la derecha ya no lo vemos, ya no es cool ser de derecha, nunca ha sido para ese cool ser de derecha, pero me extraña mucho escuchar gente que abiertamente diga, yo soy conservadora, defiendo estos valores, que son mis valores, y bueno, tendremos que discutirlo en una convención para ver quién tiene mayoría y veremos cómo llegamos a acuerdos. Pero aplaudir tu, al menos la defensa... Mira, yo quiero decir algo, yo no soy de derecha, y tampoco soy... Solo mis ideas son de derecha, yo no soy de derecha. Y no necesariamente, ¿sabes por qué? Porque a uno le toca vivir en el día a día y ver la realidad de la gente. Yo también la veo. También la vemos, gracias. Sí, está bien, está bien. Yo ya estoy al margen de la discusión. Pero es parte de la diversidad, ¿me entiendes? Es parte también, es parte de entender que así, por eso que yo no acepto que me impongan las ideas. Yo tampoco. Yo entiendo lo que ustedes pelean, pero yo, por ejemplo, no creo que todos los chilenos tienen que, no sé, reconocer o ver la manzana de tal color, no sé. Porque hay una diversidad en esta sociedad, y tenemos que escuchar ambas posturas. Pluralizar, por ejemplo, la familia. Pero por lo mismo. Entonces, ¿yo qué veo? Por ejemplo, en la educación, yo veo que están incorporando cosas ideológicas, que las cuales yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo cuáles? En muchas familias, porque hay muchas familias conservadoras o tradicionales que no aceptamos ciertas posturas ideológicas, por ejemplo. Pero, ¿cuáles? No entendí. Mira, por ejemplo, en el proyecto de derechos garantía de la niñez, si bien busca proteger al niño, igual debilita el rol de los padres. Según tú, la Convención de Derechos del Niño, que está citada, reiteradamente en ese proyecto, es una cuestión ideológica. La Convención de Derechos del Niño, una persona que lleva tantos años trabajando por la protección de la niñez, dice que es una cuestión ideológica. No, no estoy diciendo eso. Tú estás tomando palabras de mi boca. Te estoy preguntando, porque dijiste que sí recién. Lo que pasa es, entonces pregúntame y no me digas eso. Te acabo de preguntar. No, yo no digo eso. Pero yo también pienso, estos organismos internacionales, yo sé que buscan el bien de todos, pero a veces me pongo a pensar, y quiero ser súper honesta, es como lo que ellos dicen, entonces yo lo tengo que hacer, el día de mañana van a decir, no sé, párense de cabeza. Entonces, todos tenemos que pararnos de cabeza, porque finalmente Chile vive una realidad social. Pero eso no es lo que tú estás haciendo. Tú dices, yo he vivido mi trabajo y mi experiencia, que la pongo súper en duda, ¿cierto? Quizás estás haciendo muchas cosas, pero no es la realidad. Yo llevo ocho años trabajando con personas LGBT, y la constante es que las familias, lamentablemente, son un núcleo de la discriminación. Y eso también está comprobado en la encuesta. Pero es un tema cultural, no es un tema de Constitución. Pero a lo que voy es que tú intentas relativizar. Es un tema cultural, no de Constitución. Intentas universalizar tu experiencia, y después dices que lo universal es como... No porque yo ponga en la Constitución, todos somos felices y bonitos, va a ser así, porque hay un tema cultural que tiene que ver con educación. Obviamente que no, pero el Estado tiene que procurar las cosas que salen en la Constitución. Yo he trabajado con gente homosexual, lesbiana, he participado, tengo amigos, entonces, yo no discrimino por eso. Yo soy, no es una tercera persona, yo soy. Pero ¿por qué te robas de superioridad? Estoy hablando... ¿Qué superioridad? ¿Qué superioridad? Oye, tú no puedes pensar eso. Porque yo soy, tú solo conoces. Yo soy cristiana evangélica. Pero estoy hablando por mis derechos, no necesito que nadie hable por mí. Yo soy cristiana evangélica, y hasta hace poco que fui en un trabajo, todos se burlaban de mí. Y empiezan con el gloria y con el santo y todas esas cosas que yo en realidad no me siento representada. Y toda mi vida he vivido con esa discriminación religiosa. Quiero darles 30 segundos a cada uno, quiero darles 30 segundos a cada uno en este minuto, porque no tenemos más tiempo. Siempre al final de nuestro programa y cuando el debate lo permite, digamos, tenemos 30 segundos para que cada uno de los candidatos se refiera o se dirija a sus audiencias, a sus votantes. Son 30 segundos, esto se llama Vota por mí. No encontramos un nombre más creativo, pero nos parece que es perfectamente pertinente, porque eso es lo que se hace. Y quiero partir contigo, Rodrigo. 30 segundos, va a haber un marcador ahí, ya está en pantalla. 30 segundos para que le hables a tus votantes. Sí, le quiero hablar a todas las personas del Distrito 9 y en verdad a todo el país que quiere cambios, que no quiere que las cosas se mantengan como están ahora, que solamente le sirva a un puñado, ¿cierto?, a ese modelo que muchas personas no cumplimos y que por no cumplir ese modelo, nos violentan, nos discriminan, nos excluyen, nos silencian, nos matan y nos secuestran. Esas son las cosas que queremos hoy día revelar, porque están pasando, pero ni los medios de comunicación ni las personas con ideas del siglo pasado lo están diciendo. Entonces queremos invitar hoy día a que la Constitución ponga los derechos humanos en el centro, que nos reconozcamos como personas en nuestra diversidad y heterogeneidad. Así que les invito a votar por mí, Rodrigo Mallea C. en revés. Ahí está muy bien en el tiempo, precisamente en el tiempo. Ya, a ver, Carol, ¿tuvo cuatro segundos de más me dicen de arriba? Cuatro segundos de más para Carol entonces. Ya, cuando quiera, ¿está el marcador ya o estamos todavía... Siempre tenemos un problema con el marcador, hay problemas con la gasolina, con la energía de... Ya, ahí está el marcador, mira. Carol, por favor. Bueno, yo tomándome justamente de las palabras de Rodrigo, de la diversidad, yo creo que todavía hay un núcleo importante en la sociedad que queremos defender algunos conceptos de familia y también yo quiero decir que todos somos ciudadanos de este país. Por lo tanto, todos necesitamos ese resguardo, esa protección, ese derecho, no es solo para algunos y eso tenemos que seguir defendiéndolo. No es por unos u otros. Hay que cambiar la cultura, hay que ser más amable con el otro, pero la Constitución, recuerde usted, que es una ley macro que va a regular. ¡Terminó el tiempo! ¡Terminó el tiempo justo, Carol! Te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Rodrigo Mayera, muchas gracias también por haber venido, por habernos acompañado, que les vaya muy bien a ambos en sus candidaturas. Mucha suerte. En eso, a nuestros panelistas... Distrito 12, por favor. Distrito 12. La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo. Ahí voy a estar. Fantástico. Nos despedimos, señores panelistas, señoras y señoritas panelistas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos. Hasta el próximo capítulo. Hacemos sin filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Conversamos sobre el Chile que viene, el Chile constituyente. Seguimos. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Y porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin Filtros.